Pero justamente lo de la fecha de bibliografía capaz que los puede inspirar para ir a YouTube. Yo encontré unos videos que estaban buenos y que es más de un video que puse nada más que la foto, tomé la foto de parte del video, que en realidad tienen una compra y ahí están en inglés. Pero parece que se van entendiendo todos. Que va haciendo anotaciones y eso. Bueno, y están súper lindos. Están como si estuviera escrito en un pizarrón que va haciendo los dibujitos. Y me divirtió y cayó verde. El tema es que me di cuenta que después cuando se veía la pantalla grande no se veía bien. Así que en la presentación de la computadora de Eva la van a ver con el fondo negro en las diapos. Y ahora en esta, el infartito es color. Bien, esto está tomado de este video. Acá está el Khan Academy que capaz que con esto y placenta lo pueden encontrar si tienen ganas de verlo. Bueno, entonces empieza con unos esquemas así medio groseros que aparece la madre embarazada, el útero, el feto y acá tenemos la placenta, el feto rodeado de líquido amniótico. Que al líquido amniótico le sirve como protección mecánica, digamos. Y también el lugar de expresión. Pero además el feto lo vemos acá conectado a la placenta mediante el cordón umbilical. Y si hacemos un corte transversal del cordón umbilical, todo lo referente a la placenta, al desarrollo, etcétera, lo vieron en el teórico de diapos, ¿no? De histología. Bien. Entonces el corte transversal del cordón muestra dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Que lo dibuja acá didácticamente como si fuera una carita. Y para recordar, después dibuja la carita poniendo en lugar de ojos dos A que corresponden a arterias y en lugar de la boca una B que corresponde a vena umbilical. Y en el dibujo original, este fue el que le tuve que cambiar los colores, pero en el dibujo original aparecen los ojos, o sea las arterias, en color azul y la vena, la boca, en color rojo. Y lo del rojo o azul hace referencia en contenido de oxígeno. La sangre venosa habitualmente, poco contenido de oxígeno, sangre azul y la sangre más oxigenada tiene color más rojo que sería la arteria. Bueno, el tema es que en el caso de las arterias umbilicales serían arterias porque salen del corazón. La vena sería vena porque va hacia el corazón. Pero, en realidad, la que tiene alto contenido de oxígeno sería la vena porque es la que hace el intercambio a nivel de la placenta y las arterias tendrían bajo contenido de oxígeno que serían las que llegan a la placenta. Bien, y entonces acá ya quedó definida una de las funciones que cumple la placenta que es intercambio, gaseoso y por lo tanto cumple con la función de respiración en un medio donde los pulmones no pueden llevar a cabo esa función. Es decir, que van a ver que la placenta en realidad cumple la función de muchos órganos que asumen esa función luego en la vida extrauterina. Pero, durante el desarrollo fetal, la placenta cumple la función de todos esos órganos. Bien. Entonces, acá está este dibujo tomado del mismo video en el que muestra la estructura de la placenta. Ahora está el revés, vean que ahora está el cordón umbilical. Esta es la placenta. O sea que esta parte que está acá sería el útero, podría ser el miometrio. Y esto que está acá, pintadito, sería el endometrio, que se transforma en desigua y forma lo que es el estrato basal, que es el elemento materno de la placenta. Y después tenemos estos vasos. Llegan acá por el cordón umbilical. Las arterias umbilicales y se ramifican a medida que se va desarrollando la placenta. Acá se ve cómo se va formando esta invasión. Y acá vemos más desarrollado este sector. En este lugar tendríamos los capilares fetales que van luego a dar vénulas que terminan en la vena umbilical. Y entonces, esta estructura acá estaría ampliando mucho el área de intercambio y favoreciendo justamente una de esas funciones que es la transferencia o el intercambio. Acá tenemos entonces lo que sería el estrato coriónico o el elemento fetal de la placenta. Y en el medio tenemos un sector que es compartido por la madre y por el feto. Es donde será la interacción. Y que ven que está formado por sangre que está en esta, que le llama acá, piscina. Pero sangre que llega desde arterias maternas y que dejan los vasos sanguíneos para entrar en estrecho contacto con estas estructuras fetales. A su vez, se va a producir entonces intercambios, no solo de gases, como habíamos dicho, oxígeno y anidio carbónico, sino también que el feto va a poder captar nutrientes y va a poder deshacerse de metabolitos. Y a su vez, la sangre materna luego drena hacia venas, las dentarias de la uterina, etc. Bueno, y acá vemos el mismo esquema, pero un poco más prolijo. Acá tenemos el sector materno. Acá tenemos el sector compartido y acá sería el cordón umbilical. Y fíjense, acá se nota la sangre que está llegando y que más allá de que deja de estar en vasos, ven que tiene cierto recorrido. Esta sangre llega con una determinada presión y tiende a hacer estos movimientos para luego drenar hacia las venas. Y a su vez, a este nivel, los capilares fetales están circulando de manera postual a lo que circula la sangre materna. Y ese mecanismo de contracorriente entre la sangre materna y la fetal, por más de que una va en capilares y otra está libre en esa piscina, digamos, es uno de los mecanismos que favorece también el intercambio de sustancias. Entonces se ve acá, en mayúscula, sería lo arterial y lo venoso de la madre y en minúscula sería el sector arterial del capilar fetal y el sector venoso. Y acá en este gráfico que se ve concentración, que sería función del tiempo, y cómo, a medida que circulan estos flujos, va a pasar que disminuye la concentración de un determinado soluto, podría ser de glucosa, por ejemplo, o de oxígeno, en la sangre materna, mientras que aumenta en la sangre venosa fetal. No llegan a igualarse, el feto queda por debajo, pero una aumenta y la otra disminuye. Bien, y entonces, volviendo a ese lugar de intercambio, acá lo tenemos una letra A que vamos a ampliar, y si la ampliamos, tenemos acá esta barrera placentaria que una sustancia va a tener que atravesar para poder llegar desde la sangre materna, que estaría acá, hasta la sangre fetal, que estaría aquí abajo. Entonces, una sustancia que esté acá va a tener que atravesar el cicitiotrofoblasto, cicitotrofoblasto, membrana vallal, acá tenemos el endotelio del capilar fetal, y esta sería la luz del capilar fetal a nivel de las velocidades. Y ahora fíjense, este mismo sector, que está acá en un cuadrado, lo ampliamos más todavía, y vemos la barrera placentaria y distintos factores que van a determinar la velocidad con que una sustancia pasa desde la sangre materna hacia la fetal y viceversa. Entonces, miren, el número uno, que está acá con esta llave, implica que esta transferencia va a depender en parte del área de superficie que esté disponible para la transferencia, justamente. Que, de hecho, ven que estas especies de microvellosidades también lo que hacen es aumentar mucho esa superficie, favoreciendo entonces el intercambio. Después acá, el número dos, que tiene una flecha, se refiere al flujo sanguíneo materno. Y eso saben que a lo largo del embarazo aumenta muchísimo el flujo hacia el útero y en gran parte hacia la placenta, que puede aumentar hasta 10 veces, por ejemplo. Y justamente luego del parto disminuye 10 veces el flujo sanguíneo hacia ese sector y aumenta el flujo sanguíneo hacia la glándula mamaria. Bien, después de que va a depender también de las concentraciones que esas determinadas sustancias que se van a transferir tengan en la sangre y en el espacio ya fuera de los vasos. También acá está esquematizado con el número 5. Si la sustancia está dentro del eritrocito, la velocidad con la que pueda salir o entrar del eritrocito para el intercambio. Y después acá hay otros mecanismos que determinarán la velocidad de transferencia que dependerá de los mecanismos de transporte diferentes que utilicen las sustancias. Entonces, por ejemplo, acá hay una sustancia que viene unida a una determinada proteína. Acá vamos a ver ahora en la próxima diapositiva varios mecanismos de transporte. Acá el 9 está queriendo decir diferencias que pueden darse según si las sustancias son metabolizadas o no son metabolizadas a nivel de la placenta, del sincitiotrofoblasto. El número 10 quiere decir que podría haber sustancias que atravesaran las células. El 11 se refiere a que todos los mecanismos de transporte que se dan en esta membrana también se tendrían que dar en esta. El 12 sería también el atravesar el citotrofoblasto y el endotelio capilar fetal. Y después se repetirían los mismos elementos que habíamos dicho para el lado materno. Es decir, el flujo sanguíneo fetal que va a ser muy alto hacia la placenta porque es un lugar de baja resistencia y también va a depender de las concentraciones de las distintas sustancias a nivel de la sangre fetal. Esto para hacerse una idea de la gran complejidad que tiene el tema. En realidad vamos a dar solo como unos titulares de cuáles son algunas de las sustancias que se transfieren pero en realidad es como un tema especialmente complejo porque hay demasiadas sustancias involucradas. También cuando veamos hormonas vamos a decir en cuanto a función endócrina en la placenta solo hay unos ejemplos de hormonas pero si quisiéramos profundizar en la gran cantidad de hormonas que se sintetizan sería imposible. Bueno, entonces acá vieron ampliamos está el sector 7 y vamos a ver distintos mecanismos de transporte para atravesar esta membrana y entonces tenemos en el A por ejemplo la difusión facilitada y un ejemplo de sustancia que se transfiere por difusión facilitada es la glucosa. Hay transportadores de glucosa como el GLUT1 que se encuentran allí y que van a aprovechar el gradiente de concentración de la glucosa para que sea transferida hacia el feto y que le sirva como como fuente de energía. Ven que acá aparecen estos triangulitos que quieren decir delta y se refieren justamente delta concentración delta potencial que eso importaría para la transferencia de electrolitos de iones delta presión hidrostática y delta presión osmótica. después bueno el transporte facilitado de glucosa a través de los transportadores de tipo GLUT1 sería un mecanismo que se puede saturar pero la concentración a la que se satura es de 20 milimolar o sea que son concentraciones supra fisiológicas o sea que no van a estar saturados a las concentraciones que podemos encontrar en el plasma materno. después tenemos acá un mecanismo B que sería un cotransporte por ejemplo para un aminoácido como la lanina que es transportado junto con el sodio. Después hay un mecanismo de transporte activo que está representado en C y que justamente lo que implica es que va a ser contragradiente y por lo tanto se consume energía se consume ATP para poder realizarlo. después tenemos el mecanismo D que es una endocitosis mediada por receptor y el ejemplo que se pone es el de la inmunoglobulina G es decir que lo que transfiere la madre al feto son anticuerpos y de esa manera se ve otra función de la placenta que es una función de defensa una función inmunológica. También lo que hay que tener presente que así que estamos viendo un montón de sustancias que la madre transfiere al feto hay que tener en cuenta que también la madre le puede transferir alcohol, nicotina u otras drogas que consuman. Entonces en el caso de las mujeres embarazadas si tiene que tomar una medicación por ejemplo tiene que estar controlada para saber qué efectos puede tener a nivel del feto si se va a transferir a través de la placenta. Bien después tenemos bueno en E serían canales iónicos por ejemplo por los que puede pasar cloruro F serían canales de agua las acuaporinas que serían unas acuaporinas diferentes a las que vieron el renal reguladas por la antihidrética no serían acuaporinas 2 sino otro tipo de acuaporinas que permitirían el pasaje de agua pero también de anídrido carbónico por ejemplo. después tenemos en G lo que se llama difusión lipofílica o sea que sería que atraviesa la membrana por tener permeabilidad que sería por ejemplo anídrido carbónico u oxígeno y después H sería un mecanismo de endocitosis no mediada por receptor que podría involucrar otras proteínas diferentes que la inmunoglobulina G por ejemplo que fue la que ya mencionamos. bien entonces este sí lo dejé con el color original que ven que no se leen bien las letras pero lo que pasa es que estaba bueno mantener los colores fíjense acá está esquematizada la placenta y acá está esquematizado con el mismo sistema y cordón umbilical tenemos los ojos que son las arterias umbilicales y la boca que es la vena umbilical entonces a nivel de la placenta se va a producir el intercambio de oxígeno y la sangre fetal se va a cargar de oxígeno y por lo tanto la vena umbilical se muestra se muestra en rojo porque tiene sangre rica en oxígeno es una vena porque va hacia el corazón pero en su camino hacia el corazón lo primero que va a encontrar es el hígado y puede ser que circule por el hígado entonces y luego salga del hígado o puede ser que pase por el ducto venoso que seguramente vieron en circulaciones especiales en un carrio la circulación fetal que tiene estas adaptaciones entonces ve que acá se une la sangre oxigenada con sangre de la vena cava inferior que viene en azul porque tiene poco contenido de oxígeno y entonces en la mezcla la vemos pintada del hígado llega a la aurícula derecha donde también va a llegar sangre venosa de la vena cava superior de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y va a ser eyectado hacia las arterias pulmonares pero lo que va a pasar es que a nivel de los pulmones hay una alta resistencia hay una vasoconstricción hipóxica que genera alta resistencia y por lo tanto en realidad aumenta la presión hacia atrás o sea que aumenta la presión en el ventrículo derecho aumenta la presión en la aurícula derecha y eso lo que va a hacer es que pase sangre a través de otra de estas adaptaciones fetales que es el foramen oval que es una comunicación que hay entre las aurículas aurícula izquierda ventrículo izquierdo y se libera hacia la aorta a la aorta a su vez le va a llegar sangre desde las arterias pulmonares a través del ductus arterios y entonces la sangre va a ir por la aorta hacia el resto del organismo y también hacia las arterias pulmonares porque como le decía la zona de la placenta es de baja resistencia y por lo tanto gran parte del flujo va a tender a venir hacia la placenta donde las arterias se van a convertir en capilares van a intercambiar con la sangre materna se van a cargar de oxígeno y esa sangre oxigenada venosa va a ir por las venas lo opuesto a lo que pasa con el oxígeno pasa con el CO2 el aníldeo carbónico en realidad vamos a ver el gradiente para el aníldeo carbónico es menor que para el oxígeno pero eso se compensa porque tiene mayor permeabilidad a través de las membranas y por lo tanto se va a poder intercambiar también de buena manera bien pero todo el entorno del feto va a ser de bajo contenido de oxígeno pero el feto tiene determinados mecanismos que le permiten compensarlo uno de los mecanismos es que tiene un alto gasto cardíaco y en realidad por gramo de tejido recibe más volumen sanguíneo que cualquiera de los tejidos fuera del organismo otro mecanismo que tiene es un alto hematocrito es decir que tiene un alto porcentaje de células sanguíneas de glóbulos rojos y alta concentración de hemoglobina y esto es bien diferente de lo que pasa en la madre que incluso todavía no tuvieron el teórico de adaptaciones a la gravidez ¿ya lo vieron? bueno si lo vieron mejor y si no lo van a tener pero en definitiva lo que van a ver o lo que ya vieron es que la madre sufre una serie de adaptaciones a nivel circulatorio y sanguíneo que en realidad le bajan el hematocrito sufre como una hemodilusión y entonces disminuye el hematocrito entonces hay una gran diferencia porque la madre tiene un hematocrito menor al que tenía antes de estar embarazada y el feto tiene un hematocrito mayor bastante mayor al de la madre y por lo tanto de alguna manera eso le sirve para favorecer el intercambio de oxígeno pero además el tipo de hemoglobina que tiene la madre y el feto son diferentes la hemoglobina de la madre es la hemoglobina de tipo A A por adulto y la hemoglobina que tiene el feto es la hemoglobina F por fetal y se diferencia en que la globina de la hemoglobina está formada por cuatro subunidades pero en el caso de la hemoglobina A son dos subunidades alfa con dos subunidades beta y en el caso de la fetal son dos subunidades alfa con dos subunidades delta acá está medio entreverado esto porque es la delta con el oxígeno y se ve muy lindo pero ahí si ven el video como que lo va explicando mientras lo va dibujando y se ve mejor bueno entonces estas subunidades gamma tendrían más afinidad por el oxígeno y eso favorecería a que la sangre fetal pueda atrapar el oxígeno materno pero además se comportan distinto ante este metabolito que es el 2,3-difosfoglicerato que es un metabolito que se produce por la glucólisis y que cuando interactúa con la hemoglobina A se une cambia de conformación y estimula la liberación del oxígeno de la hemoglobina mientras que el 2,3-difosfoglicerato no se une la hemoglobina fetal y por lo tanto permanece unido el oxígeno es decir que tiene mayor afinidad por el oxígeno y no es modificable por el 2,3-difosfoglicerato entonces fíjense en este gráfico se muestra saturación de oxígeno en función de la presión parcial de oxígeno y se grafica en negro lo que ocurre con la hemoglobina adulta a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno aumenta el porcentaje de saturación de la hemoglobina llegando hasta valores cercanos a 100% y lo que se muestra acá es como según se dan las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato se modifica este gráfico se modifica la afinidad del oxígeno la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno entonces fíjense si las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato son altas la curva se corre hacia la derecha ahora tenemos esta curva y para una misma presión de oxígeno tenemos menor porcentaje de saturación de la hemoglobina menos oxígeno cuando las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato son bajas la curva se corre hacia la derecha y para esa misma presión de oxígeno tenemos más saturación de la hemoglobina entonces de acuerdo a lo que les dije si graficamos ahora la hemoglobina fetal donde se espera que se encuentre en comparación con la hemoglobina A sería como rojo o como verde sería como verde ahí va y entonces acá tenemos hemoglobina fetal que está corrida hacia la izquierda con respecto a la hemoglobina A y entonces lo que se puede apreciar acá es si para comparar por ejemplo tomamos la presión a la que tenemos un 50% de saturación de la hemoglobina acá supónganse que fuera el 100 esto es el 50 nos vamos acá a la curva y en la hemoglobina fetal tenemos que la presión de oxígeno es 20 mientras que la presión de oxígeno para un 50% de saturación en la hemoglobina A es 27 o sea que con menor presión parcial de oxígeno va a tener mayor porcentaje de saturación la hemoglobina fetal a su vez los valores en los que rondan en la sangre materna el valor de presión de oxígeno va a ser como de 100 milímetros de mercurio y va a estar cercano al 100% el porcentaje de saturación y la sangre venosa materna estará en unos 40 milímetros de mercurio por acá por ejemplo será 75 de saturación y los valores a nivel del feto miren acá está de vuelta la circulación fetal con la placentaria y acá se muestran estos numeritos en blanco muestran que para las arterias umbilicales la presión de oxígeno es 23 y para la vena umbilical la presión de oxígeno es 30 y solo con un 30 de presión de oxígeno se obtiene un 85% de saturación de la hemoglobina que es lo que muestra el numerito en negro bien y ahora pasamos a la función endocrina de la placenta que ya la habíamos mencionado un poco se acuerdan en el teórico de lactancia que habíamos visto que durante el embarazo la glándula mamaria se desarrollaba por influencia de estrógenos y de progesterona que aumentaban todo a lo largo del embarazo y que la gran responsable de ese aumento era la placenta que sintetiza estas hormonas esteroideas acá lo que vemos es que ese aumento es mucho mayor que el aumento que se puede dar en los ciclos sexuales femeninos cuando la mujer no está embarazada porque fíjense acá se muestra en el gráfico en este primer sector cómo se modifican el estradiol en azul y la progesterona en verde cuando cuando la mujer está ciclando entonces se acuerda teníamos un pico de estradiol en la mitad del ciclo que lo que determinaba era el momento de la ovulación y después teníamos la fase lútea y durante la fase lútea teníamos el cuerpo lúteo sintetizando grandes cantidades de estrógenos y de progesterona ¿sí? que es lo que vemos en este sector fíjense que la gráfica no es que vaya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sino que va 2, 5, 10, 20, 50, 100, 100 o sea que durante el embarazo los aumentos son mucho mayores que lo que se ve gráficamente y superan ampliamente los valores durante el ciclo y lo que vemos es aumenta la progesterona en verde y aumenta la estradiol en azul pero además aumentan otros estrógenos como la estrona en amarillo y aumenta el estriol que es un estrógeno característico del embarazo bien entonces miren lo que pasa habitualmente en los ciclos tenemos alta concentración de progesterona alta concentración de estradiol durante la fase lútea porque justamente el cuerpo lúteo no se está produciendo pero ¿qué pasa con esas altas concentraciones de estradiol y de progesterona? ejercen feedback negativo y reducen los niveles de LH de hormona luteinizante esa reducción de la LH que como su nombre lo dice es hormona luteinizante porque estimula la formación del cuerpo lúteo pero también porque estimula su funcionamiento entonces por el feedback negativo que ejercen estrógenos y progesterona disminuye la LH ¿qué pasa cuando disminuye la LH? el cuerpo lúteo regresa se produce luteólisis caen los niveles de estrógeno y progesterona se libera el endometrio el estrato funcional y se produce la menstruación ahora si hay embarazo tenemos que